hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y este es el canal de youtube del blog de naseros hoy vamos a ver cómo configurar otro protocolo vpn en concreto el l2 tp pensaba que este protocolo ya lo había explicado me he dado cuenta que no por los correos que he recibido explicado open vpn y ppt pero este protocolo en concreto no lo explicado lo voy a explicar de una manera rápida ya que muchos de los conceptos que vamos a ver ya los conocéis entonces vamos a ver cómo se hace yo lo voy a hacer en unas de cuna pero se haría exactamente igual para un router o para cualquier otro modelo de nas o para cualquier sitio que quisieras configurar este protocolo en primer lugar como ya sabéis hay que configurar el servidor yo voy a minas aquí está entonces en cuna tenemos esta aplicación que se llama qvpn antes estaba dentro del sistema y ahora va con una aplicación aparte esta aplicación ahora también engloba open vpn pero se configura exactamente igual que cuando explique en su día entonces lo abrimos y aquí tenemos los distintos protocolos pptp open vpn y vamos a ver este en concreto l2 tp barra ipsec lo abrimos entonces por defecto nos aparece esta configuración y lo único que tenemos que saber es esto de aquí es algo con lo que vosotros os liéis bastante es la clave compartida por defecto la clave que viene es qnap por supuesto hay que cambiarla no debemos mantener nunca las configuraciones por defecto y menos en una vpn entonces yo la voy a cambiar y voy a poner una sencillita sólo para explicaros cómo se hace pero por supuesto vuestra clave tiene que ser más compleja que la que acabo de poner yo y luego aquí tenemos la interfaz de red por la que queremos que funcione en este caso yo voy a ir a través de la interfaz de red ethernet 3 o lo que es lo mismo el puerto 3 y le damos a aplicar ahora se están aplicando ya los cambios ya están aplicados y por supuesto hay que habilitar esta opción de aquí ahora deberemos configurar qué usuarios tienen acceso a este protocolo o a este tipo de conexión vpn venimos aquí a configuración de privilegios y aquí le damos a añadir usuarios vpn yo por defecto lo he hecho con la cuenta admin y aquí como podemos ver admin tiene acceso a pptp a open vpn y en este caso a le dos tp como siempre digo no es recomendable utilizar admin y os aconsejo que utilicéis otro usuario entonces aquí le daríamos acceso y ya lo único que nos queda son abrir los puertos los puertos en el router para que tengamos acceso desde el exterior serían el puerto 500 el 4500 y el protocolo udp entonces una vez que hacemos esto ya tenemos todo configurado en el servidor y ahora es cuestión de configurar el cliente cierro esto y ahora vamos a ver cómo se configuraría voy a hacerlo para mac ya sabéis que utilizo siempre ordenadores de mac pero sería exactamente igual para cualquier otro sistema operativo entonces a diferencia de open vpn este protocolo sí que es nativo para mac y para windows no hace falta utilizar otro programa externo entonces nos venimos a la red presionamos la tecla control y vamos aquí abrir panel de control de preferencias de red también podríamos hacerlo a través de las preferencias del sistema entonces es tan sencillo como darle al signo más para crear un nuevo servicio le damos al signo más y aquí nos dice qué tipo de interfaz queremos utilizar le damos al desplegable y aquí está vpn queremos crear una conexión vpn ahora nos pregunta qué tipo de conexión en nuestro caso vamos a hacer un l2tp sobre ipsec y ahora el nombre del servicio por defecto aparece éste y en mi caso voy a poner vpn l2tp cunap vosotros podéis poner el nombre que queráis y le damos a crear entonces aquí en configuración nos dice por omisión y aquí en dirección del servidor deberemos colocar el servicio ddns para acceder desde fuera de la red o la ip local si queremos acceder desde dentro de la red por supuesto si queremos acceder desde fuera tendremos que configurar el servicio de dns ya sabéis que se hace en cunap desde aquí en synology también explicado cómo se hace en asus también es muy sencillo o bien utilizar un servicio tipo din dns o cualquier otro servicio como ya digo he hecho bastantes vídeo tutoriales para explicar todo esto y no creo que tengáis ningún problema entonces yo coloco la dirección del servidor y aquí en nombre de la cuenta colocaremos el nombre del usuario vosotros deberéis colocar en medio admin el que utilicéis y si utilicéis admin pues admin y ahora en ajustes de identificación aquí en contraseña la contraseña que tenga ese usuario y luego aquí en secreto compartido es lo que aparecía antes como cunap por defecto y yo le he puesto naseros y le damos a aceptar le damos a aplicar si queremos que aparezca en la barra de menús deberemos darle aquí mostrar en la barra de menús y le damos a conectar y como veis ya está conectado y si quisiéramos hacerlo a partir de ahora en la barra de menús vendríamos aquí arriba y aquí está la barra de menús y aquí podríamos conectar o desconectar lo voy a desconectar y si quisiéramos conectarlo pues sería venir otra vez aquí y le daríamos a conectar como veis es muy rápido y muy sencillo y ahora vamos a ver cómo se haría desde un dispositivo móvil bueno pues entonces como de costumbre aquí está mi smartphone es un iphone vamos a ajustes vpn y ahora aquí le damos a añadir configuración vpn al igual que antes nos pide qué tipo de conexión queremos le decimos l2tp en descripción al igual que antes ponemos el nombre que queramos en el servidor al igual que antes tendremos que poner la dirección del servidor sea la ip pública o la ip privada si nos vamos a conectar desde dentro o desde fuera de la red lo lógico es que coloquemos el servicio de dns en cuenta al igual que antes pondremos el nombre del usuario en mi caso admin en la contraseña como es lógico la contraseña del usuario y al igual que antes donde antes ponía qnap pues el secreto o la palabra clave que hayamos puesto en mi caso naseros y ya lo tenemos todo configurado le damos a ok ahora lo marcamos y le damos a conectar está conectando y ya está conectado aquí arriba como podéis ver ya está conectado lo voy a desconectar y ya está como veis es muy sencillo ha sido muy rápido y no tiene mayor complicación bueno pues entonces esto ha sido todo nos vemos en la próxima recordad que tenéis más información en www.naseros.com que si queréis podéis encontrarme en twitter como arroba naseros-com y si te ha gustado el vídeo le puedes dar un me gusta y compartirlo por las redes sociales hasta la próxima un saludo adiós